Pero vamos a analizar políticamente todo esto con un analista político, con Carlos Caramelo. Carlos, Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿sale del knockout el justicialismo? ¿Sale del knockout la oposición? ¿Se está recuperando? ¿Empieza a recuperarse? Sí. Bueno, hay una jugada, digo, que de alguna manera se concreta en estos últimos días de la semana, después de la marcha, después de un millón y pico de personas en la calle, con demandas que excedían, digo, a la demanda de la universidad. Me parece que en esta marcha vimos una sociedad manifestándose por otras reivindicaciones. De hecho, nada, lo pongo solo como ejemplo. Algunos de los que acompañaron a los estudiantes eran pilotos de aerolínea o aeronavegantes. Me parece que fue una marcha más de lastido, de lastido que produce Milley, y que probablemente eso se haya leído en algunos sectores del justicialismo, como un campo propicio. De todas maneras, digo, creo que la más activa venía siendo Cristina Fernández, y bueno, nada, con esta suerte de operativo clamor que arrancan con Guado y con Juliana, con Abel Fernández Agasti y con, bueno, con un tipo muy relevante como es Mayanz, el jefe del bloque en Senado, porque además Mayanz es la representación de una figura consular en el peronismo que es el gobernador de Formosa, ¿no?, el Chilto Infrán. Claro. Me parece que ahí hay un, digo, hay una gestión de verdad de impulsarla a Cristina, con la que seguramente deben haber hablado. Claro, ninguno de los que te nombrés puede hacerlo. Se corta solo, claro. Hola, 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 ¿me escuchás? Sí, sí, digo, ninguno se corta solo, sin consultar. Claro, sí, lo que hizo el Duca el otro día, que se aceptó, dijo, caminar el 9 de julio, tenemos mil, y decía mi mamá, mi mamá. Una buena estrategia. No me imaginé que el kirchnerismo utilizara a semejante energúmeno para el globo de flotación, pero bueno, es evidente que primerearon ahí, digo primerearon porque Sergio Massa apenas salió el miércoles, a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó cuando salió? No, 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 no me parece que haya tenido ninguna cosa demasiado... Pero digamos, él salió a ver qué pasaba, ¿y qué pasaba? No, pasa que la gente está cansada de mi ley, digo, y una parte importante de ese cansancio no se manifiesta, no se concreta, porque no saben a dónde mirar. Esta es la verdad. Bueno, en verdad, claro, no hay referente. Claro, no hay referente, no hay ni siquiera propuesta, porque a ver, a ver, si vos me dijeras, ¿hay una propuesta? No, no, ni una propuesta había... Es más, vos escuchabas que los dirigentes más importantes te dicen, no, hay que dejarlo, hay que dejarlo, hay que dejarlo trabajar. Claro, hay que dejarlo porque a mí no se me ocurre nada. Sí, o porque yo no tengo ganas de agarrar, que es el otro lío, ¿viste? Así que, bueno, veo que aparece esto. Yo no sé hasta qué punto esto va a fructificar en torno a que nuevamente Cristina pueda encaramarse en un rol decisorio, en un rol de conducción absoluta, sin que nadie se le resista. Ahora, la gente no ve también, bueno, digo, con el atrevimiento de hablar yo en nombre de la gente, pero digo, no se ve en general que todavía hay tanta disputa intestina entre, por ejemplo, la Cámpora, Kicillof, Massa, Cristina, Guado, Moreno, no sé, al que quieras considerar peronista o no peronista, tal que sea. ¿No ve todavía la gente toda una lucha intestina que no termina de convencerla? Y dice, uuuh, y otra vez estos peronistas después llegan y se pelean en cinco minutos. Es que deberíamos pelearnos antes, no después. Pero es que se pelean antes y después. A mí me parece que esa lucha intestina que vos planteás, me parece que debería concretarse en, digo, quedan 15 días para decir si vamos a ir a una interna, digo, debería concretarse diferentes listas que vayan a competir, ¿no? Porque, a ver, yo lo voy a poner de esta manera. Digo, Cristina hace, qué sé, un año atrás o menos de un año atrás, nos dijo, ustedes tienen el bastón del barijal, salgan. Supongo, no puede decirte ahora, che, no, te quité el bastón del barijal, volvé a tu casa. Yo creo que esa lucha interna termina siendo ficticia. Termina siendo solo una teoría. Porque después Cristina dice, va Scioli, va Alberto, va Massa. Los tres últimos lo eligió ella y no hubo un solo debate. El debate fue simbólico. Está bien. Me parece que esa es una percepción que se ajusta a una parte de la realidad. No ha sido la historia del peronismo esa. Y me parece que en esta oportunidad no está tan claro que pueda volver a repetir esa experiencia. De verdad me parece que no está tan claro. No está tan claro porque hay gente que también está agotada de este tipo de decisiones. Porque además, digo, este tipo de decisiones ha mostrado algún grado importante de error. Digo, si Scioli está, ¿dónde está? Si Alberto Fernández hizo el fracaso, produjo el fracaso que fue. Si Sergio Massa no gana y desaparece, digo, ¿hay algún capital simbólico de parte de la sociedad? O de una parte de la sociedad. Porque vos sabés que esta sociedad tiene esa cuestión de que de pronto hay un férreo amor cristinista que eso va a ser inmutable. Ahora, ¿cuántos son 15 o 20? Pero depende cómo aprovecharlo, cómo sumarlo, digamos. Entonces, supongamos que hay un núcleo duro de Cristina. Perfecto, listo. ¿Cómo lo aprovechamos? Otra vez diciéndole a Cristina que ponga el dedo, oyendo el debate y buscando las nuevas figuras políticas y que se sume el núcleo duro a las nuevas figuras políticas. No me parece que la sociedad esté en su conjunto, ¿no? Digo, más allá de los más férreos defensores de Cristina, a mí me parece que la sociedad en su conjunto esté muy preparada para que Cristina vuelva a operar decisiones absolutamente personales. Y además me parece que en noviembre, no creo que se llegue a una lista, de verdad te digo, no creo que se llegue a una lista consensuada, organizada. ¿Y quiénes son las nuevas figuras? El invicto en la provincia, el único que ganó, es Kicillof. ¿Es Kicillof la figura para rodear y acompañar? ¿Es Kicillof la figura? ¿Quién es la figura que va a emerger de esta descomposición del peronismo? A ver, me parece que Kicillof tiene una... Yo creo que en este momento no hay nadie que sintetice el peronismo. Pero, así como sintetiza Cristina una parte hacia adentro y una parte relevante, me parece que Kicillof también sintetiza una parte y suma la posibilidad de sintetizar cosas que no son el peronismo más tradicional. Digo con esto, de todas maneras, no es relevante lo que pase con Kicillof en los próximos seis meses porque él tiene un cargo que es gobernador y tiene que gobernar. Hay que mirarlo a Kicillof en función de 2027. Y nosotros tenemos que llegar a una suerte de síntesis, de acuerdo, para 2025. Porque ¿sabés qué es lo importante, Néstor? En la crisis de 2021 se concreta o aparece en octubre de 2021. Digo, en las elecciones, en la fragmentación, en la derrota de De La Rúa en esas elecciones, en la aparición de la figura consular de Dualde que gana la celaduría, en que Alfoncín, que no está... 2001. Sí, 2001. Sí, 2001. Porque dije otro año... 21, sí, 21, 21. Sí, 2001, 2001. Yo digo 2001 porque ese diciembre de 2001 es fruto de la fragmentación que ofrecen las elecciones de octubre. Sí. Ya Milley está diciendo que va a tratar de eliminar las PASO. Sí. Escucha esto. Ya Milley está pensando en ver si puede dar de baja las elecciones de término medio. Vos me dirás, pero eso no es constitucional. La verdad que, viendo lo que hace con la educación, cuando la educación en Argentina... Esa sábana, ¿no? Pasó a boleta única. Ya lo eliminaron. Bueno, eso lo eliminaron por ley, pero la verdad es que la educación, digo, tiene una ley votada, la vetó, es muy probable que haga caer ese veto y ya dijo que no, no va a cumplir lo que dice esa ley y que lo va a judicializar. En realidad, Milley se caga en la Constitución y se caga en todo lo demás. Porque además no es un hombre de Estado y porque además no tiene un proyecto político de verdad y porque además y porque además y porque además. Digo, porque si además vos ves el acto del sábado pasado, digo, de hace una semana, atrás de Milley no hay nada. Políticamente no hay nada. Si el poder detrás del... Yo, a ver, yo escucho a los que dicen que Milley de Política no sabe nada. Los escucho atentamente. Y yo digo, no sabe nada de política y no tiene nadie enfrente. No sabe nada porque no tiene a nadie enfrente o sabe y se las arregla para que no haya nadie enfrente. Los divide cada vez más. Cuidado, no sabe de política o sabe más de lo que los peronistas creen. Yo digo que no sabe nada de Estado. Y que la política, bueno, la política no es una ciencia exacta. Digo, cada cual hace la política. Milley sabe de su política, sabe él. En realidad creo que saben los que lo posicionaron y los que lo empujan. Eso no quiere decir que sepa de lo que debería ser la política, que es una construcción. Por eso, pero digo, tomó eso. No sabe de política y hasta acá hizo lo que quiso. Sí, hasta acá hizo lo que quiso y yo creo que en ese sentido la oposición... Nada con nadie. No negoció nada con el que se hizo un asado. Les pagó con un asado. Hizo lo que quiso. Y lo único que gastó fue un asado. No, no pagó con un asado. Pagó bastante más. Pero aparte de eso, de Macri a Cristina, si lo querés poner en el amplio espectro, me parece que todo el mundo está esperando que Milley haga los recortes más brutales para después ver cómo se vuelve con menos cosas y demás. A mí me parece que la única persona que se opone férreamente y frontalmente al proceso Milley es Axel Kicillof, que en la provincia de Buenos Aires hace todo lo contrario. Milley dice voy a voltear la educación, Axel abre jardines de infantes. Milley dice cierro, no sé qué sé yo. El salón de las mujeres en Casa Rosada, Milley abre el salón de las mujeres en Casa de Gobierno. Y con el tema de medicamentos, oncológicos. Con el tema de medicamentos, pero es una panoplia de cosas que hace que si estuvieran bien leídas vos verías el enfrentamiento que hay entre los dos dirigentes. Pero todo lo demás está jugando, yo digo que está jugando el veo-veo. Ahora, Kicillof que tiene un problema que es la Cámpora de Máximo en la provincia de Buenos Aires, que Máximo es Cristina. Entonces, hay una construcción de Kicillof a través de la gestión con un cuestionamiento interno de la Cámpora, que es Máximo Kirchner, que es Cristina Kirchner. Porque Máximo y Cristina supongo que están, más allá del lazo familiar, están vinculados fuertemente políticamente. No sé, Máximo en el último acto dijo qué puede pasar con los que fueron señalados por Cristina, qué pasa con nosotros que no fuimos señalados. Digo, como si él necesitara el señalamiento de su mamá, ¿no? Pero bueno, son las cosas que tratan de exhibir la Cámpora en esta pelea. Vuelvo a decirte, nadie sintetiza el peronismo. Nadie sintetiza. Y nadie sintetiza en la provincia de Buenos Aires tampoco. De todas formas, cuando vos decís lo que dijiste mientras charlábamos, el único que ganó fue Kicillof, el único que gobierna contra los deseos de Millet es Kicillof, en la medida que Millet siga cayendo, la figura de Kicillof se mejora. Claro. Ahora, ¿tiene chances el peronismo de llegar dentro de un año a la elección del octubre del 2025, ¿tiene chances de llegar medianamente armado y presentable de cara a la sociedad como alternativa? Depende mucho. Yo, mi deseo, esto ya, lo que pasa es que excede el análisis. Mi deseo sería que fueran una interna. Mi deseo sería que todos jugaran en una interna. Y que la interna, digo, jugada en un sistema don, sin piso, ordenara las listas. Porque si las listas se van a volver a ordenar volitivamente a partir de la supuesta o del supuesto poder de convocatoria que tiene aquel o cual dirigente, me parece que vamos a volver a patinar. Claro. Hoy falta un año. Hoy, como están las cosas, no están para ganar, ni para empatar. No, lo que pasa es que, sí, hoy como están las cosas, en realidad, todos dependen de todos. Hoy, como están las cosas, mi ley no está para ni competir. Pero si tiene la fuerza de Macri atrás, anda a saber. Hoy, como están las cosas, Macri tiene que estar observando que mi ley le puede comer espacio electoral, le puede comer votos, muchos. Hoy, como están las cosas, Cristina se supone que podría empezar a caminar, como dice Mayance, para recorrer el país a partir de su posicionamiento como presidenta del partido. Pero va a haber un montón de peronismo que va a ser refractario a esa caminata. Hoy, como están las cosas, está todo demasiado revuelto. Demasiado revuelto. Sí, demasiado, pero demasiado, demasiado. Y yo no creo que en el río revuelto de verdad ganen los pescadores. Sí. Ahora, los gorilas se están dando cuenta que no es tan negocio ser gorila, ¿no es cierto? Porque claramente mi ley es el mejor representante de los gorilas. Y se están dando cuenta que no está tan bueno ser gorila, ¿no? Que al final el resultado no era el que esperaban. Bueno, digamos, la clase media está muriendo de antiperonismo, ¿no? Claro, claro. Siempre se están buscando... ¿Qué le diagnosticaron? ¿Qué le detectaron? Dice antiperonismo profundo. Pero bueno, todo eso también tiene que ver con otros que se deben estar dando cuenta. Digo, hay sectores de la prensa, sectores de la comunicación que también se deben estar dando cuenta que no es tan bueno apoyar o apostar a tipos que son absolutamente fascistas en su construcción en cuanto a la comunicación, en cuanto a la libertad de expresión y demás. Y debe haber sectores económicos que también se están dando cuenta porque están perdiendo guita. ¿Qué pasa con los empresarios, el núcleo duro de empresarios de círculo rojo, como quieran llamarlo, que bancó tanto a Milay ¿todavía lo banca? No, no me parece. Lo banca un sector y otro sector me parece que ya no lo banca más. ¿Pero cuál? ¿El industrialista? ¿El de servicios? ¿Cuál es el que todavía está? ¿El exportador? No, el industrialista el industrialista lo lo depende, digo, por ejemplo, la industria del acero lo tiene que estar de alguna manera raleando porque si entra la chapa china el amigo Roca con Techin va a tener un problema porque es una chapa de menos calidad pero es una chapa muy barata. Me parece que el campo no lo sostiene. más allá de los gestos que hagan en la rural y demás me parece que hay un sector el sector bancario lo sostiene mucho. Fíjate que después de la marcha del otro día que fue una marcha impactante en serio fue impactante para todo el mundo el mercado financiero funcionó como si estuvieran en Narnia ¿viste? Siguió bajando el dólar subieron los bonos los únicos que perdieron un poco fueron los algunas acciones en la bolsa quiero decir hay una una suerte de fasaje grande entre los sectores poderosos el sector pyme no lo quiere más no lo quiere ver ni a medio metro lo están sacando lo están echando a Fune de Rioja de la UIA porque hay sectores de la UIA que no pueden soportar que Fune de Rioja le siga haciendo fiestas alrededor a Milay como si fuera un pichicho digo estas cosas se están produciendo en la sociedad en general Néstor y me parece que eso es lo que produce también tanto tanto mar de fondo o tanto tanto río revuelto hoy Milay está sostenido por ese sector financiero que sigue jugando como si no pasara nada porque se llevó dos mil millones de dólares en el último mes y todos todos están esperando que Milay consiga 500 dólares es una cosa delirante mientras tanto yo te digo en la diaria los ahorros de la clase media se están acabando absolutamente y la inflación y la inflación sigue sigue subiendo a ver te voy a decir una cosa yo vivo en un barrio en Caballito Norte digamos un barrio que tiene poder adquisitivo alto yo en Flores al lado y sin embargo vos empezás a ver cómo en las compras del supermercado la gente empieza a dejar cosas en la caja por supuesto que todavía hay los restaurantes llenan y demás pero empezás a ver gestos detalles y ¿sabés cuál es el detalle? unas galletitas que come mi compañera la semana pasada costaban 990 pesos el paquetito un paquetito de 100 gramos y esta semana las fui a comprar y cuestan 1550 en el mismo supermercado exacto y pasó con varias cosas y pasó con muchas cosas digo y pasó con muchas cosas entonces a mí me parece que ahí también hay un una cosa que mi ley no percibe porque tiene bueno tiene esta especie de gran respaldo que significa el sector financiero y las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad que son las únicas a las cuales se les aumentan los salarios claro bueno Carlos Caramelo muchísimas gracias por tu análisis por tu reflexión y que tengas un buen fin de semana bueno yo te agradezco muchísimo la verdad que vos sabés que siempre me resulta un inmenso placer hablar con vos porque además nada disparás cuestiones para que yo siga pensando de verdad lo mismo me pasa a mí sí me resulta muy entretenido y reflexivo así que muchísimas gracias lindo fin de semana igualmente para vos gracias un abrazo un abrazo gracias hasta luego gracias